Hoy día también tenemos un gran invitado, Joaco. Gran invitado desde Washington, D.C. de Estados Unidos, porque vamos a conversar acerca de todo lo que está pasando en el ámbito internacional y obviamente vamos a conversar del encuentro del presidente Gabriel Boric con Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, así que vamos a hablar con quién más, con el Guillermo Pacheco, analista internacional. ¿Cómo estás, Guillermo? Buenos días. Buenos días, qué gusto saludarlos. Qué bueno siempre conversar con ustedes. Así es, no nos veíamos hace como ya un mes aproximadamente. Exacto. Más o menos. Sí, sí, más o menos ya. Ya demasiado. Qué gusto saludarlos. Sí, un gustazo. Guillermo, ¿cómo está el clima por allá? El clima está en una transición. Aquí estamos en el primer mes de otoño, así que estamos a una transición un poco más frío, agradable para nosotros, a los que nos gusta el frío. Sí, exactamente. Yo estaría feliz allá, tengo que decirlo. Bueno, aquí en Santiago de Chile estamos viviendo la... Transición media extraña. La transición media extraña, porque se supone que estamos en primavera. Se supone, pero el día tuvimos granizo, lluvia. El mismo día hubo granizo, lluvia, hubo un poco de relámpagos, truenos, después salió el sol, después se escondió, así que hemos tenido días muy extraños acá. Uy, ahí se quedó... Estamos retomando... Tenemos un tema claro. La señal de la... La conexión, sí. Ahora sí volvió. Ahí volvió. Bueno, Guillermo, vamos a conversar de este encuentro que estuvo el presidente Gabriel Boric en el despacho presidencial del presidente Joe Biden, que empezó este encuentro con una broma, el presidente Biden, diciéndole que es un presidente muy joven el presidente Boric. ¿Qué te pareció ese momento? No, mira, me parece que para el presidente Boric era un buen momento, se estaba juntando una juventud con un presidente muy... digo, de bastante edad, por decirlo de esa manera, pero creo que era importante para el presidente Boric poder juntarse con el presidente Biden en el contexto de esta reunión de la PEP. Resultó bien, creo, esa primera broma. Sí, entró de una manera como más suave para conversar. Para romper el hielo, como decimos. Así es, para romper el hielo acá en Chile. Sobre todo por el tema, uno de los temas que querían conversar, evidentemente. Así es, sí, porque claramente tenían que conversar un poco de los estados que estaba pasando, tanto en Chile como en Estados Unidos, y también parte de lo que estaba sucediendo en el Medio Oriente. Bueno, en este encuentro se trataron temas como las sanciones a Venezuela y Cuba, la productividad de Chile en materia energética, y se hizo mención sobre los 200 años de relaciones entre Estados Unidos y Chile. El presidente de los Estados Unidos le mencionó al presidente Boric, sé que tú y yo compartimos la visión de que el hemisferio sea el más próspero y democrático del mundo. ¿Qué conclusiones se pueden sacar de manera general con respecto a este encuentro y a los temas que trataron? Bueno, mira, me parece que fue importante porque creo que, como se puede definir en una frase, es colaborar para profundizar esa integración económica. ¿Para qué? Para impulsar el crecimiento de la región. Me parece que la región necesita, aun cuando sus niveles económicos no han sido malos, pero podrían ser mejores. O sea, el hecho mismo del tema migracional, que también fue tocado, es un tema que me parece que abre puertas para que lo que se dice que Estados Unidos no le pone interés en América Latina se pueda destrabar, por decirlo de esa manera, para que podamos entender que Estados Unidos sí tiene preocupación en América Latina. Justo tocó ese tema de que Estados Unidos sí tiene preocupación sobre América Latina. Se mencionó también dentro de este encuentro de que se habló un poco de la relación actual que tiene con Venezuela y Cuba, Estados Unidos. Frente a eso, ¿usted cree o qué opina si hoy día el presidente Biden nombra de que quiere mejorar la relación que tenga con Cuba y Venezuela? Mira, a mí me parece que esos temas son unos temas álgidos para Estados Unidos. Hay mucha presión siempre respecto al tema del Ejecutivo por negociar con Cuba y Venezuela. O sea, creo que mientras Cuba y Venezuela no cambien sus regímenes, siempre va a haber una confrontación desde el Capitolio hacia el Ejecutivo. Entendiendo de la proximidad que se puede darse, recordemos que quien más proximidad la tuvo fue el presidente Obama, que visitó increíblemente, visitó la isla. Entonces, es un tema que todavía tiene para larga data respecto al propósito que Estados Unidos quiere tener con Cuba, sobre todo más con Venezuela en estos últimos tiempos, específicamente por el tema petrolero. Bueno, y sobre todo lo que está ocurriendo en Venezuela en el ámbito político. Político, exacto. Esa es una mayor preocupación que tienen los Estados Unidos respecto al posicionamiento que, veámoslo de esa manera, cuando hablamos de Cuba, Venezuela y Nicaragua, le agregaría yo, tiene que ver con el ámbito político, porque aunque se diga de una democracia y elecciones abiertas, ustedes saben que lo último que está pasando con María Corina Machado, que el presidente Maduro la quiere dejar fuera de una elección que hubo, un proceso, dijéramos, electoral para poderla definir a ella como candidata de la oposición. Esa es una gran preocupación para los Estados Unidos. Así es. Ya ocurrió ya después de un año, que ya lleva ya el presidente de Estados Unidos, ya siendo quien está gobernando ese país, es que han visto ciertos cambios, como ciertas situaciones, ciertos análisis. Yo quería saber desde su propia perspectiva, ¿qué analiza usted del gobierno actual de hoy día de Biden? Mira, es un gobierno, yo pienso que este ha sido un gobierno que no cumplió las prerrogativas que la gente pudo haber esperado, que le permitió tener una victoria, más allá de lo que se pueda pensar de la victoria y los problemas que hubieron de reacción del presidente Trump, pero creo que se quedó muy limitado, y exactamente ayer sacaron unas últimas encuestas en el New York Times, verdaderamente la preocupación de los demócratas es con el candidato que tienen, o sea, la reelección del presidente actual, porque el presidente Trump le saca en casi todos los lugares ventaja, y creo yo que eso se refleja también en el interés de poderlo dejar fuera de la campaña del presidente Trump desde el ámbito judicial. Entonces, esta administración ha tenido esas dos cuestiones en su ejecutivo. Uno, la normalización de una actitud senil, y lo digo con todo el respeto del presidente Biden y de la poca confianza que se puede tener de sus electores, y dos, la vicepresidenta Kamala Harris, que ha tenido una opaca actitud, una opaca operación en su papel de vicepresidenta. Entonces, es un tema que va a estar, a partir del año entrante, va a ser un 2024 convulso en el ámbito político, pero que nos va a permitir en noviembre poder saber si hay una reelección, o Trump puede regresar si ambos ganan primarias, y si Trump puede salir de este último embate judicial que va a tener a principios del 2024. Exacto. Guillermo, te quiero consultar acerca del conflicto de la guerra, obviamente. Algunos dicen conflicto, otros guerra, otros dicen que no ha empezado todavía la guerra en Medio Oriente, pero de esto se refirió el presidente Gabriel Boric, donde condenó categóricamente a Hamas, pero también condenó los ataques de Israel a Gaza. ¿Qué te parecen estas declaraciones? ¿Cómo repercuten los dichos del presidente Boric de manera internacional? Sí, evidentemente el presidente Boric ha tenido una línea que se junta con la del presidente Petro, también de llamar a sus embajadores a consulta. Yo sí creo que los países están teniendo una división respecto a quienes apoyan a Palestina como tal. Digo, a Palestina porque apoyar a Hamas sería terrible, aunque en algún momento algunos gobiernos lo han hecho, o apoyar a Israel. O sea, es como un blanco o un negro, por mucho puedan estar hablando de que hay que poner fin a este conflicto, guerra, como tú muy bien lo dijiste. Pero me parece que la actitud de los presidentes Boric en su línea, lo confirmó con el presidente Biden, que era criticar la preocupación por lo que está ocurriendo, sobre todo en la franja de Gaza. Él así dijo Boric. O sea, la preocupación, pero ya no tanto por el ataque de Hamas, sino por la reacción de Israel. Entonces, el hecho de, en ese entonces, cuando se lo menciona al presidente Boric, iban 8.000 muertos, que se lo menciona él. Ya sabemos que tenemos más de 9.500 muertos. Entonces, es una preocupación. Y por eso creo que el haber distendido el presidente Biden por el tema de la edad era porque sabía que iba a estar en la mesa el tema de lo que está pasando en Gaza, ya que la posición del presidente Boric es una posición un poco tajante cuando dice que es inaceptable aceptar lo que Israel está haciendo. Entonces, creo que no hubo coincidencia, si lo podemos ver de esa manera, con el presidente Biden, porque sabemos que Estados Unidos sí es un apoyador internacional que tiene Israel. Y por eso era el interés de hablar de ese tema con el presidente Biden. Sí. Seguimos todavía en el Medio Oriente para preguntar un poco también por este otro grupo que existe, que se llama Hezbollah, ¿cierto? Y quien está acusando ataques de Israel en el Líbano y sus líderes llamando a una guerra total. ¿Ya? Sí. Frente a este grupo, ¿cómo ves tú el desarrollo de este conflicto? ¿Y crees que se lleguen a sumar otros países? Mira, el tema de Hezbollah, Hezbollah ya es un tema recurrente en su relación con Israel. Desde el Líbano siempre ha habido esa, digo, el posicionamiento donde viven los líderes de Hezbollah. Y se dijo, bueno, Hezbollah puede tener hasta 100.000 hombres listos para poder entrar desde el norte. Y puede, sí, definitivamente sumarse al conflicto para apoyar a Hamas. Evidentemente lo están haciendo con mucha cautela porque sabemos la reacción que puede tener Israel. Ellos creo que lo miran en relación a la reacción que tuvo esta vez Israel. Porque Israel esta vez está dándole muy, muy duro a Hamas. Y creo yo que Hezbollah, así como puede estarlo pensando Irán, Siria y algunos otros países que pueden querer apoyar a Hamas en este contexto. Porque una cosa es apoyar a Palestina y otra cosa es apoyar a Hamas. Incluso algunos líderes palestinos se han parado para poder decir que quieren ponerle fin a este conflicto. ¿Por qué? Porque los que están sufriendo es la población civil. Entonces, esta reacción de Hezbollah, evidentemente con más cautela de lo que pudieron haber dicho antes, Irán y Siria, sí la tenemos que tener en el radar porque depende de cómo se estén desarrollando los acontecimientos. De aquí en adelante podríamos ver un apoyo táctico en el campo de batalla de otros grupos u otros países para Hamas. Exacto. Guillermo, según tu análisis político, ¿cómo crees que van a seguir siendo los comportamientos, las actuaciones de estos mandatarios tan destacados que tiene el mundo? ¿Cuál crees que va a seguir siendo la posición de los presidentes a nivel mundial? Y también añadir a esta pregunta, ¿qué nos depara de este conflicto? Porque la verdad que la tensión todavía sigue y muchos suponemos que esto da para largo. Sí, mira, tu pregunta es muy adecuada porque igual lo tenemos que transpolar con el tema Ucrania-Rusia. Evidentemente, en el conflicto Ucrania-Rusia, lo que está alrededor, es sobre todo Estados Unidos y el mundo occidental. Eso es lo que acapara mucho la tensión. En este caso es evidente el tema, el apoyo de los Estados Unidos y algunos países europeos también a Israel y el apoyo por el otro lado. Se dice que Rusia puede estar apoyando a Hamas, que China puede estar apoyando a Hamas, que evidentemente muchos de los países árabes pueden estar apoyando a Hamas. Entonces, el interés de verlo de manera prospectiva es cómo se desarrolla el juego, ya no tanto lamentablemente entre Israel y Hamas, sino el apoyo mismo de los países internacionales. Sabemos que Estados Unidos arrastra el apoyo de algunos países europeos y el apoyo a Estados Unidos lo va a tener Israel siempre. Desde los años 60 del siglo pasado, tenemos un apoyo a Estados Unidos muy recurrente, de mucho interés por el tema geopolítico en el Medio Oriente y por eso apoya a Estados Unidos. Estados Unidos es el que más le vende armas a Israel. Israel produce y también le vende tecnología a los Estados Unidos y a otros países. Entonces, tenemos que seguir este conflicto, ya no tanto por lo que Israel y Hamas pueden hacer internamente en su guerra-conflicto, sino cómo los países alrededor o grupos de interés, como lo es Hamas y como lo es Hezbollah, pueden hacer en este contexto. Así es, muchas gracias Guillermo Pacheco. Nos quedó mucho más claro todo en el análisis político e internacional también. Lo otro que le quería consultar para ya cerrar lo que va a pasar en Estados Unidos ya el próximo año, que van a ser las elecciones. Joe Biden sigue en su carrera para postular a un nuevo periodo, pero Donald Trump sigue lidiando las encuestas. ¿Por qué crees que pasa eso? Mira, yo pienso que hay dos factores que el presidente Trump tiene a su ventaja. El primero y que más votos y que más apoyo le ha generado han sido las acusaciones y las situaciones judiciales que han querido tratar de frenarlo a él en su carrera. Esto increíblemente, sí, hay de alguna parte un señalamiento, pero respecto al apoyo que él tiene, es evidente que la mucha parte de la población aquí en Estados Unidos ve esto una cacería de brujas, como se le dice normalmente, para que él no pueda participar. Y del lado de los demócratas, el problema que se tiene con la edad del presidente Biden y el opaco, la opaca gestión de la vicepresidenta Kamala Harris. Entonces hay dos cosas, dos puntos importantes. Uno que les afecta a los dos demócratas y republicanos, que es las primarias. O sea, el hecho mismo, si el presidente Biden sigue sin ningún problema manteniendo su candidatura, la candidatura en las primarias seguro la gana el presidente Biden. No se puede dar el lujo los demócratas de que el presidente pierda las primarias. Seguro las gana. El problema no está en eso, sino después en su candidatura frente a que si Trump gana las primarias, que no hay ninguna duda que la va a ganar por la diferencia que tiene de intención de voto respecto a los demás precandidatos republicanos. Y segundo, el hecho mismo de los juicios que tiene. Y este es el último juicio que va a ser a partir del año entrante, en el que quieren ya meterlo desde una burbuja más política, por decirlo así, que le puede causar que sea acusado de sublevación. Y eso sí le impida participar ya mismo en las primarias, sino que sea candidato para una carrera presidencial. Muchas gracias, Guillermo, por este análisis. La verdad que estamos pendientes a lo que está obviamente ocurriendo en Estados Unidos, en Medio Oriente, las guerras que todavía lamentablemente siguen en este siglo XXI y también estamos atentos al ámbito político. Bueno, Argentina va a tener sus elecciones en dos semanas más. En Chile también estamos viviendo un nuevo proceso constitucional. Así que están bien movidas las aguas. Que estén muy bien, Guillermo. Qué bueno estar con ustedes. Un gusto, soy Guillermo.